Información de último momento. Gerardo Ingaramo de FATAP, Gerardo Luis Mino desde Aire de Santa Fe, gracias por tu contacto. Bienvenido y buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, con la confirmación de esta noticia esperada, guardada, necesaria, no sé cuántos adjetivos calificativos podríamos ponerle, ¿cómo lo podríamos enmarcar? ¿Por dónde va el camino de la solución? Si es que la hay, o esto es un parche. Dos preguntas. Mirá, Luis, en principio hubo algunas cuestiones que se han planteado entre el viernes, sábado y domingo, pero ahora lo concreto que hay es que la audiencia que teníamos hoy pasó para mañana, eso lo pasó directamente en la UTA con horario a confirmar, no sabemos cuánto. En principio el paro está levantado. En segundo término, no tenemos todavía información paciente de qué pasó, porque creo que UTA tuvo reunión con el Ministerio de Trabajo y con el Ministro Massa. Pero no tenemos claridad de número, de nada. Nosotros en principio estamos viajando hoy y creemos que mañana a la mañana va a haber una reunión para definir el tema. Lo concreto es que se levantó el paro. Lo segundo es que si no hay fondo, no sé cómo vamos a llegar a un acuerdo, pero calculo que el Ministro hará un esfuerzo, buscarán fondo, las provincias se allanarán, no sé, veremos. Lo concreto es que se levantó el paro, esa es la frase clave, esto no tiene vuelta atrás, se levantó el paro, ahora hay quien... ¿Ustedes viajan a qué hora? Yo tengo vuelo esta tarde y mañana veremos en qué horario nos convoca el Ministerio de Transporte, porque ahí lo que un poco estaba viendo el Ministro Massa es un adelantamiento de fondos o incrementar los fondos, pero no tengo certeza de la situación, sé que también a las provincias le van a pedir un esfuerzo, y lo concreto es que para el año que viene hay mayores fondos para el interior, que esa es otra perspectiva. Pero lo que hay que cerrar es ahora. Ahora también sé que el Intendente Sardora ha argumentado de que los diputados del Interbloque Federal no le van a aprobar el presupuesto si no se aprueban los 13.500 millones. Bueno, hay varias cosas dando vuelta que no la puedo definir ahora porque no tengo más información que esta que te estoy diciendo. Lo concreto es que Fernández levantó el paro. Si se arregla mañana no va a haber paro, y si no se arregla, volveremos para atrás. No, no, pero el paro arranca a las cero horas. Si hubiera enganchado, empezaba a las cero horas. El paro era a las cero horas, pero no hay paro para el martes. Ahí está. Para el martes. Para el martes. Ah, 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 para el martes. O sea, mañana, sí. Ah, no, no es que se levantó el paro por completo. Tendríamos que preguntárselo a Fernández, porque yo no hemos podido hablar con él, no hemos tenido contacto con él. Sé que la UTA lo ha anunciado, pero no tenemos un... Recientemente de qué han hablado con el ministro. Nosotros le manifestamos a la UTA los condicionamientos que teníamos. Creemos que si se adelantan fondos de los presupuestos que tenemos, las provincias hacen un esfuerzo, nosotros haremos un esfuerzo para llegar a un acuerdo también. Bueno, a ver, estamos mostrando una foto, una última parte, Gerardo. Claro. Es la foto de Sergio Massa en esta reunión con Transporte, con la UTA, donde se acordó justamente esto, ¿no? Por eso se suspendió la audiencia que estaba previsto en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, porque la UTA fue convocada para ver cómo poder saldar esta... ¿Por qué los convoca la UTA a ellos y no a ustedes? Porque es raro eso también. Bueno, nosotros pedimos que nos convoquen a nosotros, pero parece que no. Que lo acuerdan con la UTA. Esperemos mañana, si tenemos alguna reunión en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Transporte, para que nos digan cómo se van a asignar o reasignar los fondos. Pero sí se van a gastar fondos de los 85.000 millones para enero. Y sí las provincias que deben aportar. Y sobre eso buscar una salida. Pero sí, es lamentable que a nosotros no nos atienden. ¿A qué hora es la reunión, perdón? La audiencia de mañana. No, todavía no. Todavía no tenemos confirmación. Porque no tenemos confirmación de la audiencia, ni tenemos confirmación de la reunión. Así que ni bien sepa alguna novedad esta tarde, la verdad que llamaron varios medios, pero no sé qué decir. Si no tengo información, lo que sí, concretamente se levantó el paro. Y yo creo positivamente que alguna salida hay que buscarle. Creo que todas las partes tenemos que buscar una salida y bueno, esperemos que sea posible. Pero, a ver, vos viajás sabiendo que teóricamente habría una reunión y tenés que estar allá. ¿Pero ese potencial de habría es porque hay una seguridad importante? A ver, nosotros planteamos cuestiones. Planteamos cuestiones de adelantamiento de los fondos nacionales. Planteamos algún incremento de los fondos nacionales. Planteamos una cuestión de las provincias. Y nosotros también planteamos lo que podemos aportar desde la federación. Hacer un esfuerzo de las empresas de transporte para lograr un entendimiento. Tenemos también certeza de que si se trata del presupuesto, a ver, 85 mil millones como piso para el año que viene, eso marca una tendencia de cambio de transporte también. Entonces, si todos se acomodan un poco los números, podemos llegar a un acuerdo. Ahora esperemos que estemos a la altura de circunstancias todos. Una pregunta, Gerardo, porque siempre te la quise hacer y ya que estamos ahora lo aprovecho. ¿El transporte puede utilizar la posibilidad de incorporar los vehículos a gas? ¿Existe la posibilidad o es muy oneroso? Mirá, el día jueves participamos en la planta de Agrale. Agrale con todo bus, que es una carrocería. Hicieron un colectivo eléctrico en Inglaterra. Y también un colectivo a gas. Sí se puede, yo creo que el gas es más rápido que la electricidad, porque la electricidad, te imaginas que en la Argentina va a llevar un tiempo, estamos hablando de 2030, 2040, pero el gas, con el gas que vamos a tener, calculo de vaca muerta, sí. Es posible y es factible que en los próximos cinco años tengamos colectivos a gas. Ya hay tres o cuatro acá dando vueltas. Y hay algunos eléctricos también dando vueltas, pero es más complicado con una carga de un colectivo eléctrico, demora siete horas, te imaginas si tenemos 200 colectivos, calcula cuánto nos lleva. Por eso, a gas estaríamos disminuyendo 0,98 o 0,90 centavos contra casi ciento y pico, 180 del gasoil. Sí, 230 estamos pagando el gasoil acá. Pero el gas disminuye y la energía sería un 10% del consumo de combustible. Se consumiría un 10%, lo que pasa es que un colectivo eléctrico vale 500 mil dólares contra 170 mil que sale uno común de hoy. ¿Y a gas cuánto? A gas están en la media, más o menos un 20% más que uno común. No es tanta la diferencia. ¿Y tiene muchas diferencias? ¿De 230? Yo creo que es lo que se viene, yo creo que es lo que se viene también. Ahora, también hay que tener las estaciones, hay que ver cómo se instrumenta, porque, bueno, hay 18 mil colectivos en Buenos Aires, hay 15 mil en el interior. Va a llevar un proceso, pero yo creo que en el transcurso de 10 años puede haber algo factible para la Argentina. Bueno, la última pregunta. Yo quería hacértela alguna vez de la ICE y al final no parece estar tan lejos esto que cambiaría y revolucionaría y haría, digamos, más probable la continuidad del servicio con tranquilidad. Gracias, un abrazo, Gerardo. Abrazo, Luis, hasta luego. Bueno, noticia importante la última vez. Sí, sí, la verdad que sí, porque sería un cambio rotundo.